la otan entraría rusia si putin no da un paso atrás estamos hablando de la amenaza nuclear de rusia que es peligrosa e irresponsable algunos piensan que putin no se va a atrever a hacerlo pero mientras tanto la alianza indicó que están vigilando siguiendo de cerca la situación y están enviando varias naves de la otan muy cerca para saber si en la frontera de bielorrusia con rusia y con ucrania y desde polonia están moviendo algún tipo de están viendo algún tipo de movimiento de estas armas que dijo vladimir putin que enviaría porque esto sería una escalada y si vladimir putin realiza esto entonces la otan va a tener que entrar a rusia primero lo haría a través de polonia y lo harían en ucrania todo esto tras el anuncio de moscú del supuesto despliegue de armas en bielorrusia estamos comprometidos con proteger y defender a todos los aliados y así lo dijeron los portavoces de la onu y es que putin dio un anuncio que ahora la gente está reaccionando el despliegue de armamento nuclear en bielorrusia y esto dice que ellos no van a ver en ningún cambio de postura de parte de vladimir putin y de no hacerlo así entonces no hay otra razón por la cual seguir esperando sino apenas que vean este movimiento que se darían con 10 aviones y con una cantidad grande de estos incluso ya hablo también de de obuses con uranio empobrecido también entonces la otan va a tener que hacerlo la otan desde hace rato está tratando de estar también en la flota del mar negro para poder enfrentar lo que vladimir putin considera todavía como como propio crimea sobre todo en las áreas de aéreas y también áreas marítimas de crimea según el acuerdo el régimen de bielorrusia estaría siendo base básicamente chantajeado con esto este tipo de asuntos porque serían ellos el peligro inicial allá sería el objetivo militar primero en bielorrusia y bielorrusia ha caído con esto es posible que la población salga a protestar si esto se da a la población de bielorrusia mientras tanto la otan dice que mientras no vean aún algún cambio en la postura de rusia que nos lleve a ajustar la nuestra entonces nosotros estaremos vigilantes y tendremos incluso que enviarle algún tipo de armamento similar a polonia esto es parte de lo que vladimir putin también estaría cometiendo un gran error putin se ha cometido miles de errores ha echado todo para atrás está destruyendo la federación rusa está ampliando la otan está haciendo que la otan se una y cada movimiento que hace putin es peor que el anterior él no sabe cómo salirse de este gran problema él todos los días despierta pensando en cómo salirse de este problema pensando que todo esto sea un sueño pero no la realidad cada vez lo golpea más y de manera matemática se ha demostrado que vladimir putin tiene casi 600 mil soldados que no puede estar ya usando y que básicamente están perdidos de alguna manera y por supuesto que por eso es que él empieza con este tipo de amenazas no puede hacer una guerra estilo vietnam no puede hacer una guerra de soldados contra soldados porque ucrania lo supera y también en armamento lo único que no tiene ucrania son estos misiles tácticos que si tiene rusia en el momento que ucrania los tuviera entonces qué pasaría y eso es una posibilidad quizás no ahora pero un poco más adelante la otan podría decidir también enviar algún tipo de misiles similares en ucrania como diciendo ok ahora sí tienes todo el derecho de hacerlo vladimir putin si haces esto entonces nosotros haremos lo otro por ahora se cree que eeuu estaría detrás hablando con vladimir putin para que no de esta escalada eeuu es un fuerte inversor verdad en lo que es la otan es uno de los que más pone por proporción tanto en dinero como en armamento así que hablar de la otan a veces es hablar de eeuu pero allá está el secretario stollenberg que es quien toma las decisiones en reuniones especializadas con todos los ministros de defensa de los países de la otan y es que es cierto hay algunas armas desplegadas en ubicaciones de países de europa bajo la custodia de washington pero lo hacen cumpliendo el tratado de no proliferación nuclear vladimir putin se salta ese tratado ya no está allí y quiere entonces poner estos estas bombas las está si lo está realizando en otros lados esto si lo está proliferando entonces y los aliados de la otan respetan los compromisos internacionales y este vladimir putin está ahí respetando y no está cumpliendo con su compromiso internacional rusia viola sistemáticamente todos sus compromisos sobre el control de armas con esto y por supuesto hace poco suspendió su participación en el tratado del nuevo estar y también si moscú no vuelve al cumplimiento y actuar de buena fe que pareciera que no y no ven nada en putin que lo haga entonces van a tener que actuar esta amenaza de vladimir putin ha movilizado a la otan que ya está realizando ejercicios es muy cerca de territorios de la federación rusa y mientras tanto el jefe de la diplomacia europea ha dicho que hace algunas horas que la unión europea está preparada para cualquier tipo de avance militar que se tenga que realizar por culpa de las declaraciones de vladimir putin la acogida por parte de bielorrusia de este tipo de armamento implica una escalada irresponsable y si es una amenaza para la seguridad europea esto es cierto pero también es cierto que la federación rusa ya tiene en su territorio otro tipo también de estos armamentos en kaliningrado pero eso es diferente porque eso ya es un territorio reconocido de rusia no bielorrusia así que este anuncio de vladimir putin pone en algo muy muy que ha puesto ahora mismo a la comunidad internacional muy nerviosa y ahora mismo hay países como alemania turquía holanda bélgica italia y grecia que están ahora mismo también viendo qué es lo que está haciendo ahora mismo vladimir putin quien ha dicho que su acuerdo no viola ningún tipo de de violaciones a de violaciones de reglas internacionales pero por ejemplo ahora mismo eeuu dice que no hay indicios de que rusia haya movido armas nucleares quizás no lo va a hacer se cree que vladimir putin va a dar un paso atrás o no va a dar el paso porque todavía no lo ha enviado la la otan está monitoreando eeuu ha estado también monitoreando cualquier indicio de que rusia mueva estas armas y así lo dijo hace unas horas el portavoz del consejo de seguridad nacional john kirby luego que moscú anunciara la colocación de estas armas tácticas en bielorrusia por ahora no han visto nada no estamos viendo ningún indicio de que putin haya cumplido su promesa parece que no ha movido ningún tipo de armamento todavía y esto podría haber sido solamente una especie de bluff una sola si acaso una especie de 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 amenaza pero sin hacerla o advertencia pero el aumento de los temores de una guerra de con este tipo de armamento cualquier ataque que lleve moscú va a involucrar armas de campo de batalla de pequeño tamaño llamadas armas de alcances tácticas en lugar de estratégicas pero ese sería ya el paso una vez que lancen un misil táctico en lugar de un misil estratégico este va a ser va a ser el acabose ya para hablar de mir putin se lo juega todo y lo arriesga todo y la otan no lo se lo va a permitir john kirby de eeuu dijo que washington no ha visto indicios todavía de que se tenga una intención de utilizar armas punto dentro de ucrania así que si eeuu lo dice lo está monitoreando de ese que tiene algún tipo de canal directo con vladimir putin o con rusia porque recordemos que a pesar de que se le culpa occidente de todo lo que está sucediendo generalmente eeuu ha tratado de bajar un poquito la intensidad para que simplemente sea ya la otan ellos bajo la figura de la otan que hagan algo o simplemente que rusia entienda de que no hay manera de que pueda ganar esta guerra en ucrania díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal